Buenos días a todas y todos y, como siempre, aprovecho esta primera intervención en la Comisión de Hacienda de esta Cámara para saludar de manera cordial a todos los senadores, a las senadoras que la integran y espero que podamos tener a lo largo de la legislatura un debate honesto, constructivo, que permita, entre todos, mejorar el bienestar de la ciudadanía para todos los territorios de España. Yo, por mi parte, voy a ofrecer un diálogo sincero para llegar a acuerdos que intenten dignificar la política como un servicio público que se guía ni más ni menos que por el interés general. Esa ha sido la prioridad de este Gobierno y lo va a seguir siendo durante la legislatura. Y, como saben, señorías, comparezco en esta comisión a petición propia y con motivo de las solicitudes de los distintos grupos parlamentarios para informar sobre las líneas generales de mi departamento y exponer las previsiones de actuación que vamos a desarrollar a lo largo de la legislatura. Pero, señorías, antes de entrar en el fondo de mi intervención, quiero trasladar que las instituciones democráticas se tienen que cuidar, hay que protegerlas y hay que preservar su imparcialidad y su pluralidad. Yo creo que todos los que estamos aquí debemos de tener un compromiso con los valores democráticos, con las libertades públicas, que tienen que guiar la actuación de cualquier institución del Estado. Estamos ni más ni menos que en la Cámara Alta, la Cámara de Representación Territorial, y creo que, a pesar de que hay un grupo parlamentario, el Partido Popular, legítimamente, que tiene la mayoría absoluta, no debería de ser esto una circunstancia que intente instrumentalizar esta institución o un arma partidista en donde no se produzca debate y, por tanto, donde el objeto del diálogo se quede sin ningún tipo de utilidad. Yo creo que es muy importante que podamos realmente ser capaces de acompañar, pues yo creo que una circunstancia económica, la que se vive internacionalmente, la que vive en nuestro país, que, como ustedes bien conocen, la está superando, ahora daremos datos, en mejores circunstancias que otros países, pero que, sin duda, seguimos estando bastante preocupados con la situación internacional y, por tanto, cómo ello afecta a nuestro país. Yo creo que, además, esto obliga a que todos los grupos parlamentarios aquí presentes tienen que tener una actitud constructiva que contribuya a ese bien común. Y esto se tiene que revelar en todos los aspectos de la vida de esta Cámara, en las votaciones, en el debate de esta comisión y en el diálogo. Por eso, yo creo que vamos a seguir trayendo iniciativas que abunden en esta dirección, tendiendo la mano, intentando superar el debate de polarización y, por tanto, buscando los puntos de encuentro que nos permitan avanzar. Les decía que uno de los grandes objetivos que tenemos planteado para esta legislatura es mejorar, justamente, la cohesión social, territorial y, por tanto, con todos los detalles que se refieren a que las comunidades autónomas y las entidades locales formen parte y se sientan parte de esa política que se desarrolla por parte de todas las Cámaras. Y quiero transmitir una idea, que la definición de ese modelo territorial y de la organización del Estado fue una de las claves del nacimiento de nuestra Constitución, por tanto, está incorporada a nuestra Carta Magna, que respetaba, comprendía la diversidad, la singularidad de los territorios y la pluralidad de identidades, de cultura y de lengua. Algo que, entonces y ahora, es plenamente compatible con garantizar la igualdad para todos, al margen de dónde viven los ciudadanos o de los ingresos que cada uno tenga en sus cuentas corrientes. Porque es, justamente, el Estado social y democrático de derechos quien vela por esa igualdad, que se encomienda a todos los poderes públicos para que se haga una distribución de la renta regional y personal más equitativa. Estos, señorías, no son planteamientos de radicalidad de un Gobierno progresista. Esto va incorporado a nuestra propia Constitución. Por eso, yo creo que defender esta Constitución es también defender el Estado de las autonomías y viceversa. Un sistema que, desde mi punto de vista, no es la foto fija de hace 46 años y que se tiene que mejorar, sobre todo en términos de gobernanza compartida y de lealtad institucional. Yo creo que es lo que venimos haciendo desde hace unos años y se trata de una cuestión en la que, sin duda, es el reto en el que tenemos que profundizar a lo largo de la presente legislatura. Lo que no podemos hacer, señorías del Partido Popular, es la técnica del avestruz, como se hizo en el anterior Gobierno por parte del presidente Rajoy, y pensar que los conflictos territoriales se van a solucionar por sí mismos, negando la realidad o intentando judicializar la vida política. Como tampoco es de recibo la técnica del aporello, que practican ahora algunos grupos, utilizando el poder territorial como ariete de confrontación, en vez de como una herramienta para mejorar la vida de los ciudadanos. Déjenme que les diga que ni entonces ni ahora se demuestra con esa actitud estar a la altura de las circunstancias, porque en política el regate corto, como le podríamos llamar, puede tener cierto efectismo, pero no lleva a ningún lado, tal y como sus señorías saben. A continuación, haré un breve repaso de la situación económica para contextualizar el marco donde se mueve el Gobierno. En la legislatura anterior, como saben, hubo dos acontecimientos externos que afectaron de forma muy grave a la economía, como fueron la pandemia y la invasión rusa de Ucrania. Esto llevó a la suspensión, ni más ni menos, que de las reglas fiscales a nivel europeo y también, por tanto, a nivel nacional, para dar una respuesta fiscal anticíclica totalmente distinta a la que se produjo en la anterior crisis financiera. Y esto, señorías, es relevante y es muy importante, porque ello nos permitió adoptar medidas como el escudo social, el plan de recuperación, que están teniendo un impacto muy positivo en la economía española y en nuestro compromiso con la consolidación fiscal. Sin duda, esta economía de nuestro país ha resistido mucho mejor de lo esperado en el contexto que tenemos de subida de los precios, de las materias primas y de los tipos de interés. Algún dato, la economía española tuvo un crecimiento del 2,5% en 2023, que es cinco veces superior al de la media de la zona euro, cinco veces por encima de lo que han crecido los países de nuestro entorno. Pero esto también se refleja no solo en la cifra de crecimiento, sino lo que es más importante, en el dinamismo laboral. España aportó cuatro de cada diez nuevos empleos que se crearon en la Unión Europea en 2023, mejorando, además, la estabilidad laboral y la calidad de los puestos creados, con notable crecimiento de los sectores que aportan un alto valor añadido. La reforma laboral, sin duda, seguro que podría ser objeto de debate, no en esta comisión, pero sí en la Comisión de Trabajo, desde el punto de vista del Gobierno, ha reducido de forma significativa la tasa de temporalidad, situándola prácticamente en la media europea. Unos dos millones y medio de trabajadores se han beneficiado de la subida de un 54%, se dice pronto, del salario mínimo interprofesional desde 2018, de 736 a 1.134 euros al mes. Al mismo tiempo, realizamos una política social ambiciosa, cumpliendo con los objetivos de estabilidad. Y esto lo quiero subrayar, porque, a pesar de haber tenido suspensión de reglas fiscales, se ha cumplido con los compromisos de consolidación. Y a las pruebas me remito. El déficit público se ha reducido en más de seis puntos porcentuales desde el año 2020, donde llegó al 10,1%, y estamos en el año 2023 a punto de certificar el entorno que habíamos comprometido con Bruselas del 3,9%, sin que se haya producido, ustedes lo han experimentado, un recorte de los servicios públicos. Nuestra ratio deuda pública PIB sigue disminuyendo, alcanzando el 107,7% en 2023, lo que representa una reducción de 17,6 puntos porcentuales en poco más de tres años. Esta es la realidad, en cifras, por más que haya quien prefiera, apuntarse a un relato catastrofista que no se sostiene con datos en ningún ámbito, en ningún lado. Evidentemente, somos conscientes de todo lo que le queda al país por hacer, a pesar de las medidas que se pusieron en marcha dirigidas a la protección de la renta y de los colectivos más vulnerables, a pesar de un aumento del ingreso medio por persona de un 8,3% respecto a los ingresos del año 2022, pero todos estos elementos no son suficientes para atajar la desigualdad. Por eso, es importante seguir desarrollando políticas predistributivas, a ellas se refiere el salario mínimo interprofesional, se refieren las prestaciones que se ponen en marcha en las diferentes políticas que desarrolla el Gobierno, políticas predistributivas y redistributivas que contribuyan a proteger, a mejorar los colectivos más vulnerables a través, desde luego, de una fiscalidad justa y a través también de un potente colchón de servicios públicos que permita realmente hacer frente a la eventualidad o al talento para las familias que efectivamente necesitan de estos servicios para tener un nivel de renta disponible que les permita realmente considerarse clase media. Por ello, esta política en que aquellos que más recursos o más beneficios tienen contribuyan más a la sexta común, tal y como establece la Constitución, nos parece la línea correcta. Y es imprescindible seguir modernizando nuestro sistema fiscal, nuestra economía a través de inversiones, de reformas que se contemplan en el plan de recuperación, es decir, que se ha acordado con la Unión Europea y que permiten un crecimiento sostenible, justo y trabajo, como decía, de mayor estabilidad, de mayor calidad, importante, con salarios mucho más dignos. Por eso, el Gobierno seguirá blindando, revitalizando los servicios públicos del Estado del Bienestar, que es la médula espinal de un país desarrollado. A continuación, les voy a transmitir cuatro ideas fundamentales que guiarán la actuación de este departamento durante la legislatura. En primer lugar, vamos a culminar el proceso de transformación y de modernización del tejido productivo y de la economía española. Vamos a desplegar, por tanto, la segunda fase del plan de recuperación, transformación y resiliencia, PRTR, si ustedes me permiten, a partir de ahora, es la denominada también adenda, que contempla esta segunda fase para lograr esa economía sostenible e inclusiva desde todos los puntos de vista social, medioambiental y también económico. Porque España es uno de los países líderes tanto en la recepción como en la ejecución de estos fondos europeos, lo que supone un reconocimiento y un orgullo al trabajo intenso de miles de empleados públicos en la AGE, en comunidades autónomas, en los ayuntamientos y la capacidad también de adaptación de las empresas a las diferentes líneas que guían el objetivo de las subvenciones o el objetivo de los préstamos que se van desarrollando a lo largo de toda la legislatura por las distintas instituciones. Verán, hemos asignado ya más de 35.000 millones de euros a 600.000 beneficiarios, entre ellos 400.000 empresas, 150.000 particulares y casi 6.000 municipios. Hemos solicitado el pago de 10.021 millones que se va a evaluar en estos próximos meses. Una solicitud que se vincula a reformas como la ley de vivienda, la digitalización del sistema judicial o la creación de 50.000 nuevas plazas de formación profesional. Los estudios previos muestran que las empresas que reciben estos fondos del mecanismo han aumentado su inversión por encima de los niveles anteriores a la pandemia. Es decir, que ha acelerado el proceso de inversión que fundamentalmente va hacia los sectores verde y digital. De hecho, la inversión en España ha crecido en este momento de crisis un 5%, mientras que la que corresponde a la zona euro ha superado ligeramente el 1,5%. Por tanto, este capítulo presupuestario ha sido prioritario para el Gobierno en la línea de ser vanguardia en muchos de los sectores estratégicos que en el futuro se alumbran clave para que los Estados miembros sean también vanguardia en política económica. Vamos a acelerar aún más esta ejecución, esta aprobación, garantizando que esos recursos lleguen a todo el territorio a todas las comunidades autónomas, a las empresas, pero de forma muy especial a las pymes que, como ustedes conocen, conforman más del 75% de nuestro sector productivo. Culminaremos las convocatorias de los PERTE, que son las grandes apuestas estratégicas para situar a España entre la economía y entre los países europeos líderes en tecnología del futuro. A partir de 2024, España va a presentar dos solicitudes de pago cada año en lugar de la solicitud anual inicialmente prevista de acuerdo con el reglamento del mecanismo. Hemos aprobado recientemente este acuerdo que establece las condiciones para la puesta en marcha de cinco instrumentos financieros con cargo a estos préstamos del plan de recuperación por un importe de 40.000 millones y que se va fundamentalmente a desarrollar a través del ICO para que la gestión se haga también en este organismo que ustedes conocen perfectamente. Los préstamos nos van a permitir mantener un fuerte ritmo inversor y también yo espero que proporcionen esa red de seguridad para las inversiones privadas y públicas en mejores condiciones financieras para los próximos años. En concreto, este nuevo marco supone la puesta en marcha de facilidades del ICO Verde dotada con 22.000 millones de euros. ICO Empresa y Emprendedores se dotará con 8.150 ICO Vivienda con 4.000 ICO Audiovisual Hub con 1.712 y el Fondo NESTEC con 4.000 millones de euros. También estamos avanzando en la puesta en marcha del Fondo de Resiliencia Autonómica que va a contar con una financiación de hasta 20.000 millones de euros para que las comunidades autónomas puedan también impulsar inversiones sostenibles siguiendo el marco de cogobernanza que tenga en cuenta las prioridades estratégicas y además se haga conjuntamente con el Banco Europeo de Inversiones porque este va a ser el organismo encargado de la gestión de estos fondos y de la selección de estos proyectos. Hay una larga trayectoria de las comunidades autónomas de relación con el BEI y yo espero y deseo que se convierta realmente en un instrumento eficaz. El impacto económico que calcula el Gobierno de la Denda podría aumentar el PIB hasta un 3% anual hasta el año 2031. Y como saben sus señorías en este contexto geopolítico desde luego tenemos también que estar alerta para prepararnos ante esas grandes transformaciones que se están produciendo a escala global. Me estoy refiriendo a la posibilidad y la ambición de liderar desde nuestro país aspectos relacionados con la transición digital, la aplicación de la inteligencia artificial, la producción de semiconductores, la movilidad sostenible, la autonomía energética o la lucha contra el cambio climático por subrayar aquellos que realmente pueden aportar en estos proyectos estratégicos un valor añadido importante. Tenemos la ambición por tanto de modernizar nuestra economía para situarla en estos sectores punteros, a la vanguardia de estos sectores y hacerla más resiliente a los ciclos económicos que es, yo diría, el gran desafío que enfrenta siempre la economía española que en momentos de caída del ciclo económico se encuentre en mejores condiciones de responder. Y como la actualidad política y mediática de estos días ha traído a primer plano esta gestión de algunos fondos europeos durante la pandemia, especialmente con los contratos de emergencia que se celebraron en algunos territorios con algunos organismos, quiero ser en este aspecto rotunda y clara. Y quiero además que conste en el acta para que la ciudadanía y también la Comisión Europea tenga la confianza de que el control al que se someten estos recursos públicos que proceden de Europa es absolutamente robusto y fiable. lo primero de todo es el reproche contundente de todo el Gobierno hacia cualquier conducta que pueda ser constitutiva de delitos o que no se rija por el código ético que asumimos cuando se produjo la moción de censura contra el Gobierno del señor Rajoy. Por tanto, aunque en estos casos por lo que se conoce la justicia no pone en cuestión que los contratos fueron legales o que los procedimientos fueran los correctos, el Partido Socialista que sustenta este Gobierno ha actuado de forma tajante, clara y contundente y estamos brindando toda la colaboración con la justicia incluida, por supuesto, la justicia europea. Lo que se investiga es si hubo personas que se aprovecharon de las circunstancias tan dramáticas que se vivieron en el mundo durante la pandemia para sacar rédito personal y lucrarse a costa de mordida de las empresas adjudicatarias. Y quiero transmitir a la ciudadanía que España cuenta con sistemas de control y de fiscalización absolutamente rigurosos y eficaces como lo muestra la ingente labor de la intervención general del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y también la labor del Tribunal de Cuentas. Especialmente en el caso de fondos europeos y del Plan de Recuperación donde se reforzaron, ustedes lo recuerdan, los sistemas de control, la prevención del fraude, el análisis de riesgo y la prevención de los conflictos de interés. Y sería bueno que el Partido Popular dejara de asusar una sombra permanente sobre la gestión de los fondos europeos, porque eso, señoría, no hace más que cuestionar la labor de muchos años y de miles de empleados públicos que trabajan con profesionalidad. Creo que tenemos que dejar trabajar a la justicia y, sobre todo, colaboremos con las comisiones de investigación que se van a desarrollar en el Congreso de los Diputados y también en esta misma Cámara. Y volviendo a esas políticas de cohesión, el importante papel, señorías, tenemos que resaltar que juegan todas las comunidades autónomas en esa convergencia entre regiones, pero con instrumentos especialmente importantes como son los FEDER, la política de cohesión que la Unión Europea pone a disposición de los Estados miembros. Estamos justo en este momento trabajando intensamente Estados y comunidades autónomas, también ayuntamientos, para cerrar el programa FEDER 2014-2021 y lograr la absorción del 100% de los fondos. Para el periodo, y recuerdan también que la propia Comisión Europea ha alargado el plazo de certificación que está pendiente de corroborarse y, por tanto, estoy convencida de que todas las Administraciones están justamente con gran tensión para posibilitar el cierre del marco, fundamentalmente, las comunidades autónomas que son más intensivas en la utilización de fondos europeos y, por tanto, que tienen más recursos en estos programas de convergencia regional. Para el periodo 21-27, nuestro Ministerio, en coordinación con otro departamento, va a gestionar los 23.397 millones que se asignan a España del nuevo programa marco y también los 869 del Fondo de Transición Justa que, como recuerdan, van dirigidos de forma específica a las zonas de reconversión que requieren de unos recursos adicionales. Entendemos que la coexistencia de este plan de recuperación con el programa FEDER 21-27 es una oportunidad única para generar sinergia entre ambas líneas de financiación. De otro lado, también quiero decirles que la línea de ayudas de incentivos regionales está funcionando muy bien, ya que ha proporcionado más de 383 millones de ayudas en el año 2023, la mayor cantidad desde antes de la crisis financiera del 2008. Un programa, este de incentivos, que comenzó a aplicarse en enero de 2022 y que ya han concedido 534 millones en ayudas, es decir, el 56% del total del importe que se desarrolló, que se hizo entre los años 2014 y 2020. La ventanilla de acceso a estos incentivos regionales se ubica en las comunidades autónomas, como ustedes bien conocen, y, por tanto, las solicitudes tienen que venir avaladas en esa suerte de cogobernanza con el visto bueno, si me permiten esta expresión, de los diferentes gobiernos autonómicos que avalan estos programas porque entienden que van en la línea correcta de las líneas estratégicas que cada gobierno autonómico está desarrollando. Estas ayudas se espera que creen 5.847 nuevos puestos de trabajo que mantengan otros 30.000 de proyectos ya existentes, lo que la convierte, creo, en una de las mayores políticas de apoyo al sector productivo. Quiero recordar que este programa de incentivos regionales no se financia con fondos europeos, se está financiando con el presupuesto nacional y, por tanto, con el esfuerzo de competición que tienen estos programas con otras políticas que se desarrollan en los departamentos. Y, por último, en este apartado también me gustaría recordar que hemos aprobado recientemente la revisión intermedia del mapa de ayudas regionales en base a los nuevos datos de PIB, lo que va a permitir mejorar la intensidad de ayudas máximas, es decir, la mayor intensidad, el mayor volumen de recursos que se puede proporcionar en cada ayuda, en cada subvención, en Andalucía, en Extremadura, en Canarias, en Castilla y León, en Murcia y en Melilla. En segundo lugar, señorías, vamos a consolidar como otra gran línea estratégica los avances que se han logrado en materia social y también en la materia laboral. El compromiso de la legislatura lo conocen, es aspirar al pleno empleo, a lograr un empleo de mayor calidad y la garantía de que el salario mínimo interprofesional seguirá aumentando, manteniéndose en el 60% de este salario medio, tal y como recoge la Carta Social Europea. Todo ello lo vamos a hacer en el marco del diálogo social que tan buenos resultados ha dado durante todo este ciclo económico y durante la anterior legislatura. Y tenemos que seguir fortaleciendo y modernizando nuestro estado del bienestar. Yo creo que todos podemos coincidir en qué es el mayor orgullo que tenemos como país, lo que nos permite a todos y a todas ser libres, ser iguales, al menos en cuestiones básicas como la sanidad, tratamiento cuando la investigación lo tiene y ponerlo a disposición de todos los ciudadanos, la educación, que el sistema educativo esté al servicio de todas las personas que tienen talento con independencia de su nivel de renta, las pensiones para poder tener una vejez o un envejecimiento saludable a lo largo de nuestros últimos años de vida, o la dependencia que, como ustedes saben, se revitalizó durante la anterior legislatura y va a seguir en esa senda de tener el compromiso de cofinanciar el 50% de la dependencia con las comunidades autónomas y, por tanto, con las entidades que hoy por hoy lo están prestando. En sanidad tenemos que extraer lecciones de lo que supuso la pandemia y eso va a permitir que potenciemos la atención primaria y, además, que sigamos robusteciendo los pilares del Sistema Nacional de Salud que tenemos que fortalecer. En educación vamos a seguir trabajando en el diseño de programas que dé continuidad a los refuerzos de apoyo a la escolarización de 0 a 3 años que yo creo que en la anterior legislatura demostró ser uno de los ciclos que experimentaron con mayor crecimiento de todo el sector de la educación pasando de una tasa de escolarización del 38,4 en estos tramos de edad en 2018 al 45,6 en 2023. Creo que también todos podemos coincidir en que sería deseable que en nuestro país este ciclo de 0 a 3 años pasara a formar parte del ciclo educativo porque está demostrado que cuanto mayor, cuanto más prematura, cuanto antes comienza la etapa de escolarización en los países, mayor capacidad de éxito al final de esa etapa de escolarización y mejores resultados en términos de formación del capital humano. Para que se haga una idea de esta prioridad que significa la educación con este Gobierno, cuando llegamos a Moncloa, el Ministerio de Educación dedicaba 315 euros por alumno en la parte que corresponde a la AGE y ahora invierte 634 euros por alumno, el doble en la parte, insisto, que corresponde a la AGE. Distinto ya es como priorizan las comunidades autónomas, la política de educación y, por tanto, el cómputo global que se puede hacer con la suma de todas las Administraciones. Por la parte que le corresponde al Gobierno de España, hemos duplicado la inversión por alumno. Además, pondremos en marcha el plan de refuerzo de matemáticas y de compresión lectora que, saben, es uno de los hándicas que tenemos como país y que deberíamos de seguir profundizando en los próximos años. Hay que destacar que nunca se ha dedicado esfuerzo presupuestario tan intenso a la lucha contra la pobreza infantil desde la propia Administración General del Estado y, por tanto, quiero destacar también el papel que juega en esta cohesión social el ingreso mínimo vital que, a fecha de febrero, reciben 557.000 hogares. Quiero decir también que dos de cada tres familias tienen hijos a su cargo y, por tanto, de forma muy clara esto impacta en la pobreza infantil. Y tenemos que aprovechar que este instrumento se dote de mayor eficacia, que tenga una mayor relación fundamentalmente con los ayuntamientos para que la política de intervención social sea un todo, un continuo y, por tanto, no se interrumpa cuando las competencias corresponden a una Administración u otra Administración porque el hogar familiar sigue siendo único y, por tanto, no se pueden producir saltos o descoberturas en ningún momento de esta continuidad. también vamos a continuar blindando la dignidad de nuestros mayores actualizando las pensiones conforme al IPC a lo largo de toda la legislatura en donde el dato yo creo que habla por sí solo. Se ha registrado un incremento de un 29% de subida de la pensión media de nuestro país desde el año 2018. Por eso, seguiremos desarrollando también modelos de atención personalizada dirigida a la permanencia de las personas en el hogar durante el mayor tiempo posible aprovechando la tecnología y aprovechando también los programas de ayuda que permitan que las personas mayores en la medida de lo posible puedan permanecer en el lugar que ellos siempre prefieren como lugar de residencia en su propio domicilio, circunstancia que muchas veces no es posible porque no hay condiciones adecuadas o porque no se llega de una manera tan capilar a todos los hogares y por tanto hay otra alternativa que muchas veces se ven obligadas a adoptar las familias sin que sea su primera opción. En tercer lugar, vamos a mejorar los recursos de las administraciones territoriales porque, como decía, el estado del bienestar se asienta de forma muy clara en sus competencias en las distintas administraciones, especialmente en el caso de comunidades autónomas de régimen común que son quienes prestan los servicios públicos fundamentales de la sanidad, la educación, la vivienda o la dependencia. Y yo creo, señorías, y todos sabemos aquí que la reforma del modelo de financiación es el gran debate que tenemos pendiente, un debate que debemos tener dejando a un lado las posiciones maximalistas de cada territorio que siempre respeto, que siempre digo que son legítimas, pero que el anclaje inamovible en esa posición impide avanzar. Y esto significa que, evidentemente, para conseguir un común denominador tenemos que permitir que cada uno defienda lo que crea que le corresponde, pero sabiendo que en cualquier proceso de acuerdo se tiene que preservar el interés general y cada uno tiene que ceder una parte para conseguir ese acuerdo general. Apostamos por un modelo que garantice esa igualdad, vivan donde vivan los españoles y en el que todos nos sintamos más cómodos porque el sistema aporte suficiencia financiera que es imprescindible para que las administraciones autonómicas puedan desarrollar sus competencias. Y lo digo siempre, sin suficiencia financiera no es posible ejercer la autonomía política, como también señalo que es incoherente renunciar a la capacidad financiera con la que se cuenta y luego a continuación reclamar más recursos al Estado y por tanto a la Administración General del Estado. Porque saben, señorías, que este fue uno de los asuntos que el presidente del Gobierno ofreció al líder de la oposición para trabajar de forma conjunta sin que hasta la fecha hayamos tenido respuesta alguna. Yo lo vuelvo a reiterar, el Gobierno de España quiera acordar el nuevo sistema de financiación con el principal partido de la oposición que es el que gobierna en la gran parte en la mayoría de las comunidades autónomas. Y por ello siempre hago un llamamiento sincero para que podamos abordar este debate con honestidad desde el punto de vista racional y yo sé que esto resulta difícil, que es complejo en los propios territorios, pero sin duda es la única forma de poder seguir avanzando si realmente queremos una reforma del modelo de financiación. No se me escapa que estamos en un contexto político muy crispado, pero el compromiso del Gobierno es intentar consensuar posturas, muchas de ellas antagónicas, entre los diferentes territorios, para que la reforma del modelo pueda ser aprobada por las Cortes Generales. Porque, como saben sus señorías, y si no yo lo recuerdo, el sistema de financiación autonómica se modifica por ley orgánica y esto requiere una votación de los partidos políticos sobre el conjunto del texto y, por tanto, con la mayoría absoluta del Congreso. Y por ello es imprescindible tener posiciones desde los diferentes grupos políticos y no basta con que cada territorio diga la posición que tiene, que ya la conocemos, y que, por otra parte, sea contradictoria con otra Administración incluso gobernada, yo diría, es más, gobernada por el mismo partido político. Esto se produce en el debate de financiación autonómica como todos ustedes conocen. Pero para ello tenemos que ser capaces de acompañar este debate siendo conscientes, insisto, de que todos tenemos que renunciar para que el conjunto del sistema pueda avanzar. Para ello, desde luego, vamos a ir abordando algunas cuestiones que son igualmente importantes. Mientras tanto, se reforma ese sistema de financiación y, por tanto, saben ustedes que estamos trabajando en la asunción por parte del Estado de la deuda autonómica que tuvieron las comunidades de régimen común. Estén suscritas o no al fondo de liquidez autonómica, es decir, incluso cuando su endeudamiento se establece con entidades financieras privadas y, por tanto, que tengan su origen el conjunto de deuda sin más interés en la asfixia financiera que se provocó por la anterior crisis. Las comunidades autónomas se vieron obligadas a acudir al endeudamiento por la falta de recursos que se provocó al inicio de la anterior crisis y, por tanto, teniendo que recurrir a una situación que ahora les impide salir a financiarse en los mercados deuda y, por tanto, teniendo una dependencia absoluta del fondo de liquidez autonómica y, por tanto, del Estado. Yo diría que el origen de este problema es que no se dotó a las comunidades autónomas de los recursos suficientes para la provisión de los servicios públicos fundamentales, lo que llevó al endeudamiento de una forma extraordinaria. Yo diría también que las medidas que se pusieron en marcha durante la etapa del señor Montoro tuvieron como objetivo una mayor asfixia en las comunidades autónomas en una suerte, yo diría, de austeridad suicida. Y digo esto porque hubo que recortar los servicios de sanidad, de educación, de dependencia. Bueno, lo conocen ustedes perfectamente porque yo creo que todos fuimos contemporáneos de esa, seguro que sí, ¿no?, al menos biológicamente, de esa política no tan dura que tuvimos que vivir durante esos años. Este Gobierno ha practicado una política totalmente contraria, incluso en caída de situación económica, el Gobierno ha contribuido con mayores recursos a las comunidades autónomas. Por ejemplo, en el año 2020, en plena pandemia, el PIB de nuestro país sufre una caída de más de 10 puntos y, sin embargo, a las comunidades autónomas se le actualiza sus recursos como si el PIB hubiera subido un 1,6 puntos, que es lo que estaba previsto previamente. No solo eso, sino que se asignaron 16.000 millones extraordinarios fuera del sistema de financiación para que las comunidades autónomas tuvieran un colchón añadido que les permitiera hacer frente a las necesidades incrementadas en sanidad o en educación por poner solo un ejemplo. Y me gustaría destacar de esta propuesta de asunción de deuda que se va a determinar en función de parámetros objetivos comunes para todas las comunidades de régimen común y nuestra reunión es que empiecen ya las reuniones técnicas cuanto antes para abordar este asunto tan prioritario. En todo caso, para evitar cualquier interpretación de esta propuesta me gustaría destacar tres cuestiones al respecto. La primera es que esta medida no afectará al endeudamiento global de país sino que es una reasignación entre los diferentes niveles de la Administración y por tanto el efecto neutro en términos de deuda pública. El Estado asume la deuda que debió de asumir Montoro para que las comunidades autónomas tengan más saneadas sus cuentas públicas y puedan salir a los mercados con absoluta libertad para que también su rating esté ajustado para que su endeudamiento sus intereses sean intereses razonables. La segunda y quizás más importante políticamente es que esta medida devuelve autonomía financiera a las comunidades autónomas en la medida en que las ayudamos a volver a financiarse en los mercados. Es obvio que aquel que tiene aspiración de ejercer el autogobierno una parte de esa aspiración consiste en su autonomía financiera y por tanto su capacidad en libertad de salir a los mercados a comprar a que le compren la deuda y por tanto a tener capacidad también de interactuar con los sectores financieros. En tercer lugar disponer de un mayor margen de actuación para financiar sus competencias en la medida en que los intereses que conllevaban este endeudamiento van a ser asumidos por parte también de la Administración General del Estado. Es decir mayor capacidad de gasto mayor autonomía financiera y también mayor reconocimiento del esfuerzo que han realizado las comunidades autónomas. Yo creo que es una propuesta se lo digo sinceramente seria creo que es una propuesta sensata creo que se va a compartir por la gran parte de comunidades autónomas y que creo que si somos capaces de sacar alguna parte de la polarización política realmente va a ser un instrumento que permita justamente ser capaces de que las comunidades continúen esa senda de saneamiento de sus propias cuentas públicas y por tanto estén en condiciones de cumplir con los objetivos de estabilidad tal y como marca Europa. Y señorías desde los fondos adicionales no reembolsables la actualización de las entregas a cuenta como si no hubiera habido crisis como he explicado la compensación del impacto del suministro de información del IVA que fue una medida que adoptó Montoro y que paga esta administración o la compensación por los saldos bueno no sé que por qué provoca risa de alguna de sus señorías ¿verdad? pero es que esto es así y es demostrable es decir señor Montoro lo voy a explicar el señor Montoro claro lo voy a explicar para que se entienda me da esta oportunidad adopta una medida él con alevosía con nocturnidad que le resta a las comunidades autónomas la capacidad de recibir los recursos los ingresos del IVA en los ejercicios siguientes yo era consejera de Hacienda cuando se produce esta medida y denunciamos a lo mejor si su señoría escucha pues probablemente va a entender no lo va a entender es que como está tan cerca sentada es que se escucha un momento perdone señora ministra vamos a ver esta sala es muy pequeña cualquier cosa se oye y ciertamente molesta yo le rogaría que yo le rogaría a todos ustedes que mantengan silencio porque cualquier cuestión molesta muchas gracias presidente efectivamente por la cercanía decía que esta medida lo adopta el señor Montoro se le advierte de que esta medida va a provocar una caída de recursos en las comunidades autónomas y cuando llega el año N más 2 de la liquidación de esa medida el gobierno de España la compensa es decir no le pide a las comunidades autónomas que devuelva ese dinero del IVA sino que le da unos recursos adicionales para que hagan frente a este atropello que se experimentó durante ese gobierno y que le restaba un volumen considerable de recursos como ustedes recordarán porque las comunidades autónomas algunas de ellas ya gobernadas por el Partido Popular en ese momento así también lo pusieron de manifiesto en el ámbito de las entidades locales se pusieron en marcha dos mecanismos de pago a proveedores reestructuración de préstamos con el fondo de financiación de entidades locales para aquellos ayuntamientos que tenían problemas estructurales muy graves y creo que esas actuaciones que he descrito demuestran que a pesar de la crisis que hemos vivido con la pandemia el gobierno proporcionó recursos récord tanto a las comunidades como a las entidades locales y eso continuará a lo largo de este año ya que las comunidades van a recibir fíjense en el dato un 14, ya repetí un 14,9% más de recursos que en 2023 es decir los ingresos que proceden del sistema de financiación se incrementan este año 24 un 14,9% más y las entidades locales los ingresos procedentes del sistema de financiación se incrementan un 22,6% más y además queremos asegurar que el debate sobre la financiación local irá de la mano de la reforma de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local para garantizar unos servicios públicos de calidad por parte de los municipios saben ustedes que los ayuntamientos siempre que se habla de la reforma del sistema de financiación autonómica reclaman que en paralelo se haga una reforma del sistema de financiación local y por tanto serán ambas reformas las que discurran en paralelo en cuarto lugar vamos a llevar a cabo una política tributaria que tiene dos objetivos básicos primero modernizar nuestro sistema fiscal para adaptarlo a una realidad económica internacional siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales además siempre quiero subrayar en este apartado que el sistema fiscal a nivel internacional tiene si me permiten coloquialmente esta expresión tiene una apariencia analógica es decir que la actividad económica que se desarrolla en términos digitales la nueva economía que brota de las nuevas transacciones digitales y de la nueva apariencia de esa economía tienen más dificultad de encontrar el encaje dentro de esa fiscalidad clásica lo que puede producir una situación de injusticia en la que modelos de negocio clásicos o tradicionales tengan un mejor encaje en el sistema tributario frente a modelos más modernos digamos que con otra con otra expresión en donde muchas veces pasan fuera del radar de la propia estructura de fiscalidad esto no es un debate de nuestro país esto es un debate que se está produciendo a nivel internacional que se están hay muchos grupos de expertos que están trabajando en la línea de cómo se puede adaptar esa fiscalidad a esa nueva expresión económica tenemos algunos ejemplos en nuestro país que han servido de vanguardia el impuesto digital como ustedes recuerdan dirigido a las grandes plataformas y por otra parte también el impuesto sobre transacciones financieras la que se llamaba clásicamente o coloquialmente como la tasa Tobin que ha propiciado que nuestro país sea uno de los primeros de la Unión Europea que tiene ya experiencia que tiene digamos datos sobre ambas figuras fiscales y consideramos que tenemos que seguir avanzando muchas veces los propios sectores productivos así no lo dicen porque pueden encontrar competencia desleal en otras estructuras de compañía insisto que su fiscalidad digamos que pasa de forma más desapercibida ante un sistema tributario que a nivel internacional se fundamenta en figuras como el IRPF como el impuesto de sociedades o como el propio IVA y no siempre recogen la realidad económica que está emergiendo con este nuevo paradigma además el sistema tiene que ser progresivo tienen que contribuir más quienes más tienen grandes fortunas multinacionales bancos empresas energéticas reduciendo la carga tributaria a los más vulnerables yo creo señoría y ahí están los datos no es algo que sea opinable durante estos años hemos reducido los impuestos de quienes menos ganan al tiempo que hemos pedido eso sí un mayor esfuerzo a grandes patrimonios y a multinacionales voy a poner un ejemplo hemos realizado ya un cambio sobre las retenciones del IRPF que tendrá suplamación normativa en la ley de presupuestos para compasar el aumento del salario mínimo lo que se va a traducir en una menor tributación para rentas bajas y medias un trabajador que gane el salario mínimo 15.876 euros al año no pagará IRPF mientras que en 2018 pagaba 1.263 euros en retenciones otro ejemplo un trabajador que cobre el salario más habitual en España pagará un 44% menos de IRPF que en 2018 el sistema tributario con esta modificación dejará de recaudar en torno a 1.500 millones de euros que se ahorrarán las familias más vulnerables es decir las que están por debajo de ese dintel de los 15.876 euros esta rebaja va a beneficiar a 5,2 millones de contribuyentes y entre ellos están asalariados también pensionistas que son los que tienen rentas más bajas y las rentas medianas que se van a ahorrar como les decía en torno a esos 1.500 millones en retenciones también el gobierno ha llevado a cabo está vigente la mayor rebaja de impuestos energéticos en nuestra historia la reducción del IVA del gas y de la luz para combatir la evolución de la inflación esta política tributaria creemos que está plenamente alineada con nuestra constitución garantizando que todos contribuyan de forma justa al sostenimiento de nuestro sistema económico por tanto seguiremos trabajando en medidas que permitan la redistribución de las rentas reducir la diferencia de ingresos respecto a la media europea el 46% del PIB al mismo tiempo que mejorando la fiscalidad de los autónomos de las pequeñas empresas y aumentando los incentivos para que se adopten prácticas ecológicas y digitales vamos a promover ese pacto de estado contra el fraude fiscal y trabajaremos para aflorar la economía sumergida no es una cuestión solamente fiscal es también laboral pero yo creo que todos coincidimos en que realmente es importante que todos los ingresos que se perciben se declaren y contribuyan justamente al sostenimiento del estado del bienestar de hecho la agencia tributaria va a extender este año el control sobre los operadores extranjeros que venden productos en España a través de plataformas de comercio electrónico una iniciativa que se recoge ya en el plan de control tributario 2024 que hemos publicado recientemente en el BOE señalar que los países europeos en la OCDE y en el G20 estamos trabajando y colaborando para combatir lo que viene a llamarse planificación fiscal agresiva que no es señoría fraude fiscal pero es ingeniería fiscal de las grandes empresas multinacionales hemos aprobado en primera vuelta el anteproyecto de ley que transpone la directiva europea que garantiza un tipo impositivo mínimo global del 15% para las empresas multinacionales un sistema tributario por tanto que ya fue vanguardia el gobierno de España con ese 15% y que tendrá que seguir adoptando según la directiva vaya avanzando y por tanto para acompasarla a la agenda internacional concluyo mi intervención señor presidente señoría habiendo destacado espero las principales prioridades que nos van a guiar en la actuación del ministerio de hacienda y si hay alguna cuestión que no he detallado estaré encantada de poder abordarla en este turno de réplica me gustaría cerrar diciendo que es imprescindible mantener una comunicación continua con el resto de administraciones territoriales comunidades autónomas entidades locales también también con los agentes sociales tanto las organizaciones empresariales como los sindicatos y por supuesto con los actores políticos como son los grupos parlamentarios una legislatura que va a requerir mucho diálogo mucho acuerdo trabajando con más tesón si cabe para garantizar la estabilidad la gobernabilidad el progreso y la convivencia este proyecto de este gobierno progresista tiene unas prioridades estratégicas muy claras que todas ellas son coherentes con los diferentes departamentos y el ministerio de hacienda en tanto sostén transversal de todas las políticas también ayudará al resto de departamentos a cumplir con su objetivo porque entendemos señoría la política como un debate legítimo que se tiene que producir para mejorar la vida de la mayoría social del país y en ese debate lógico coherente de idea de argumentos me encontrarán en buscar soluciones viables razonables para que la gente de nuestro país pueda vivir mejor para que pueda defenderse de las crisis o de las circunstancias que como generación nos ha tocado vivir me encontrarán y tendrán la mano tendida y ojalá la crispación la polarización la falta de entendimiento se alejen de políticas tan importantes como las políticas de hacienda en la que yo creo que los responsables de estos departamentos compartimos muchas más cosas de las que nos unen normalmente nos solidarizamos en esa complicidad que tenemos llevando una cartera tan importante como es la cartera de hacienda hablemos del concejal del municipio con menos habitantes al propio gobierno de España y por tanto ojalá en ese entendimiento encontremos una política útil que sirva para solucionar los problemas de los ciudadanos muchas gracias que sirva y